Para la gente que gusta de buena música Sabroso Muy alegre Sabroso Vamos a bailar sabroso este tema Para Ron, para Fully, la pequeña Y besar el sabor para Percho, para Perchito, USA La linda Jessie Suenan los amores Se llama la cumbia con papas Suena la guacharaca Sabor Húyale Sabroso Hay santo, hay útilos y ruganos En seco Puebla Aurelio Silverio Con todo el sabor del pollo Ahora Pollo Reyes del amor Jamie Hernández Por los Lazy La cumbre, la cumbre Sabroso Échale sabor Allá Amarillo Flores Mix Europea La cumbre El famoso gato Narco Toda la banda de la maldita coyotera Vámonos Sabroso Toda la banda de tragua Allá en Sabroso El potro Sabroso María El pato amado Abral Abelito Diva De 6 La cumbre La cumbre Se llama la cumbia con papas Mix Eproperia La cumbre La cumbre Que bonitas palabras Dios conmigo y yo con él Dios ordenante y yo detrás de él Y sea parables Y sea parables A ver el seco Périco La cumbre La cumbre Y el mierda Club hombres maltratados Todos los lobos de corazón La flaquita ciudad azteca El boco y el licor Santiago Whisky Luca Familia Menaces Santo Tomasito Baila la cumbia con papas Mix Eproperia La cumbre Ahí está Sergio Garduño Sabroso Es Charly Para la banda de dieta blanco Allá Para Francis Dimas Y 6 Vamos a cantar Charly de dieta blanco Dragones Dragones de azteca El canelo Amarillo flores Besito para la cianela Familia caballero El eco sin la conga Para Llanarín Llanarín Échale para atrás Está bailando en la cuacha Allá Y su esposa Para que no se afirte La cumbre La cumbre Sabroso 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 Ahí está la familia Sánchez y el botas Mito Cayo Ben Sánchez Sonido Bucanero de Tecama Allá 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 Échale sabor La cumbre La cumbre Dice El famoso Bobayas al cielo San Marías Cocoyota San Marías Cocoyota Sonido Bucanero de Tecama Dice Sonido de la chomba Vistapaluca Erick Olvera Muchas gracias Son sus audiciones Saludos a la primera presidenta La señora Guajita Viscos del chícharo La cumbre Viscos del chícharo La cumbre Allá Allá Ahí está para la abuelita Karina Peñón de los baños Ella es su coconguera El lobo de la zona azul Benito Sánchez Alberto Morales Los megavatos Son los esenciales A Juanito El Pinch Zoé Charly Zon Dice La cumbre La cumbre Ahí está Alberto Morales Charly Salmi Niño ritmo 57 Toda la fuerza Cepria Rani Liste Chiquirin Chico Turebe Dice Ortega Bailando Esteve Hermanos Santazos de Roma Bella Ahí se ha salido el champion peñón de los baños Mix Pedro Perea La cumbre Ahí se ha salido el champion La cumbre La cumbre Bueno pues jóvenes Vamos a muy buen paso Tenemos saludos 풀or R R La cumbre Si